bienvenidos a tu canal con Armando en tu cocina hoy les vamos a preparar como ya vieron en el video unos tacos en un adobo, taquitos de chamberete que les van a encantar mis amores, van a quedar fascinados, aparte que el marinado de este chamberete es único, te va a encantar vamos a pasar a los ingredientes vamos a necesitar 7 chiles guajillo 2 chiles anchos, 1 chile pasilla desvenados media cebolla, 2 ajos una cucharadita de sal una taza y media de cerveza obscura, no te vas a ver a cerveza, te aclaro le da un toque muy especial recordemos que el alcohol cuando lo agregamos al fuego porque lo vamos a agregar al fuego se volatiza, sale, una taza de caldo de pollo y el toque secreto una pizquita de canelo, puede ser una ramita que de todos modos vamos a licuar no hay ningún problema, aquí tenemos un kilo de chamberete sale con tuétano, que eso le va a dar un sabor mis amores, son 6 pedacitos en mi caso, en tu caso puedes buscar un kilo aunque sea un pedazo nomás, vale pero aquí tengo un kilo de chamberete o puedes ocupar 6 pedazos de un buen tamaño aunque se pase el peso, no importa vamos a comenzar con la preparación van a poner a calentar un poquito de aceite en una sartén y van a agregar su cebolla la media cebolla que les dije yo la piqué nada más así rápido en medias lunas o en julianitas como le quieran decir para que se sofría de una mejor manera vamos a sofreírla por unos 2 minutitos nada más a que cristalice vamos a agregar los ajitos también para que se frían un poquitito sale, vamos a dejarlo otro minutito miren, una vez que ya está así vamos a agregar todos nuestros chiles para que se comiencen a freír sale un poquito nada más que no se les vayan miren este bailarín que no se les vayan a quemar muchísimo cuidado, nada más por favor miren, una vez que ya tenemos nuestros chiles que ya están bien doraditos vamos a agregar el caldo de pollo y van a agregar la cerveza sale así tal cual van a agregar un poco de sal así que haga espuma y luego van a agregar la pizca de canela van a mover vamos a tapar y lo van a dejar a fuego bajo por 3 minutos únicamente y apagamos y regreso con ustedes sale miren ya le apague ya los chilitos ya ablandaron ahora los chiles y todo esto lo vamos a pasar a la licuadora miren todos los chiles los ajos la cebolla y todo el caldito lo vamos a agregar ¿qué les importa? ustedes agreguen tocho morocho ven nomás que delicia cabe mencionar que si te hiciera falta poquita agua para licuarlo lo puedes agregar sin ningún problema por si tu licuadora batalla no le hace ahora si vamos a agregar pues obviamente un poquitito más de sal y vamos a licuar perfectamente una vez pasados 24 horas del licuar no se que nada pasados los minutos vamos a marinar miren una vez ya vamos a pasarlo por un colador para marinar o sea que se marinen todas nuestras todo nuestro nuestra carnita pues sale y lo van a dejar mínimo 3 horas en el refri el refractario tapado con papel aluminio sale reposando obviamente para que se marine bien si puedes hacerlo una noche antes y dejarlo toda la noche estaría muchísimo mejor créemelo ven nada más no hombre esto les va a encantar y ahorita van a ver bueno más bien ya tienen la foto como quedaron pero cállate la boca miren ya está esto es obviamente lo que nos vamos a ocupar sale ahora lo que vamos a hacer es vamos a tapar nuestro refractario con papel aluminio y lo vamos a dejar reposar las 3 horas regresamos ahorita que pasen las 3 horas mis amores una vez pasadas ya las 3 horas que en nuestro caso ya pasaron lo vamos a meter a horno a 180 grados centígrados por mínimo 2 horas a 3 horas es lo que lo vamos a estar metiendo obviamente estarlo checando tú lo puedes hacer te aclaro en olla de presión o en la estufa sin ningún problema como te vas a dar cuenta que ya está hasta que esté bien cocido pero yo te recomiendo esta receta en el horno si no la sugerencia es en olla de presión porque si lo haces en olla normal en la estufa es muy probable que se te seque muy pronto entonces lo voy a meter al horno y se los voy mostrando miren nomás yo me encuentro aquí picando una cebollita morada en medias lunas y esto es para hacer la salsuki chale de nuestros tacos esto te va a encantar realmente queda delicioso lo que vamos a hacer fíjate que fácil les vamos a pues obviamente a separar todas nuestras medias lunas de nuestra cebollita miren aquí tengo mi cebolla y la voy a pasar a un refractario porque porque mis amores vean nomás que delicia de cebollita morada obviamente puede ser blanca yo por aquí tengo un poquito de jugo de limón esto es al gusto yo le voy a agregar así más o menos que es como el jugo de cuatro limones y esto es para desplemarla vamos a moverla de esta manera y vamos a dejarla un poquito aquí no crean que mucho no crean que mucho ya habló la de chihuahua así la vamos a dejar un ratito nada más hasta que se despleme para que no nos sepa tan fuerte la cosa y mientras vámonos a la estufa porque vamos a poner a asar cuatro jitomates vamos a poner cuatro jitomates a asar van a ver que delicia de salsa nos va a quedar y ahorita que estén asados les doy los demás ingredientes vamos a asar cinco chiles verdes o chiles cuaresmeños como tú los llames y después los vamos a licuar con los cuatro jitomates que ya teníamos previamente asados recordemos que no vamos a agregar absolutamente nada de agua ya que lo que queremos es una salsa muy muy natural vamos a agregar solamente un poquito de sal para obviamente darle su saborcito lo licuamos y después vamos a añadir unas cuatro cucharadas de perejil picado revolvemos y reservamos la salsa sale bien voy a agregar a un recipiente más grande mi cebolla con todo y el limón y yo no se lo quito si tú lo quieres quitar pues allá tú vea voy a agregar aquí también lo que son seis rabanitos picados finamente ve nomás no hombre chulada de ensaladita para nuestros tacos eh que tacos gobernador ni que emperador ni que nada voy a agregar también media taza de cilantro picado voy a incorporar esto vean nada más que colores que delicia no hombre cállate la boca espérenme ve nada más no y todavía no acabo espérense espérense dijo la otra ve nada más que chulada de taquitos y luego tengo unas monadas para servirlos ay que luego les doy el link donde las compré son unas cositas de aluminio muy bonitas y vamos a agregar taza y media ve nomás que será ay papá aquí esta no la hacían aquí esta no la hacían es media taza de mango picado ay nombre dé cállate la boca si hasta ganas dan de zampársela así solita tú le puedes agregar más mango si quieres si ves que es poquito pues tú agrégale más pero aparte de que le aporta un color súper súper padre de nada más pues esto nos queda súper súper delicioso yo lo voy a tapar con papel aluminio o clean pack so lo voy a meter al refrigerador hasta que esté nuestra carne y ahorita regresamos miren nomás ya esto tiene ya tres horas ay ve nada más ve nada más que delicia ve súper suavecita la carne ve esto ve esto nombre esto ya está esto ya está o sea ve ve ahora lo que vamos a hacer es desmenuzarla para pasarla a una sartén con este chilito nomás para incorporarla y hacer los taquitos que te van a encantar miren súper suavecita la carne ya saben tres horas nada más a la hora y media o a las dos horas la sacan para que le muevan poquito es decir que alcen la chuleta pero realmente queda súper suavecita súper rica ay y para los tacos olvídate voy a desmenuzar toda y la voy a agregar en una sartén no se preocupen ahorita les voy a mostrar cómo la voy a seguir preparando sale miren ya aquí tengo todo ya bien picadito para tacos el chamberete y aparte agregué el tuétano también agreguen el tuétano es súper 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 importante ahora una de las cosas también muy importante es que van a agregar todo el adobo que les quedó aquí en la carne porque esto es lo que le va a dar todo el toquecito a nuestros taquitos sale ay ven nomás eh quien te pegó yo me madrie solito chiquilla fake you ay esto nomás es una calentadita eh porque obviamente al picarlo se enfría y pues queremos que esto esté pero a flor de piel mis amores van a ver los tacos que nos vamos a servir vamos a dejarlo aquí a fuego medio nomás a que empiece como que como que hacer gorgoritos como a calentar y estará listísimo miren nomás esto ya está ahora sí vamos a comenzar a servirlos vean nada más estas bellezas para agarrar los tacurres ay no mis amores esto nos va a quedar ahorita para que coman todos aquí en la casa de todos ustedes ve nada más con tortillitas de harina de maíz de lo que tú tengas ve nomás y luego órale zámpate eso mira nomás que delicia no hombre cállate los ojos otra cosita ve nomás no hombre ya las salsas se le echan ustedes la que vayan a querer de la verde que hicimos para estos taquitos ve nomás hombre ahora sí que les parece si los probamos ve que belleza de tacos y que delicia lo hacía probar miren tienen que preparar esto vayan viendo los taquitos vayan viendo esto vean nomás la corrida de toros que se van a aventar vamos a probar un taquito pero yo sí le voy a agregar de la salsita esta que preparé de la verde para los taquitos y ahora te vas ve nomás vamos a probar nombre que tacos de cabeza ni que la fregada esto está con madres es ay no es so good ay no ay no 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 están se los prometo buenísimos prepáralos te van a encantar te lo juro que las 3 horas de espera valen la pena las salsutas están buenísimas yo los dejo y recuerda que la cocina es con la morino por obligación nos vemos en el próximo video con quien con la mando en tu cocina no se te olvide darle like, suscribirte, tocar la campanita y recuerda que martes y viernes video a partir de las 9 de la mañana yo les mando un beso y nos vemos en el próximo video